La naviera FRS acusa la crisis lógica de la pandemia. Desde que todo comenzara en el pasado mes de marzo no ha habido respiro. El tráfico marítimo paralizado ha supuesto la inactividad de la flota de la embarcación con base en el puerto tarifeño. Todo ello ha obligado a encuentros frecuentes entre la empresa y su plantilla, hasta el punto de alcanzar acuerdos puntuales como el anunciado hoy. Fruto de la negociación entre representantes sindicales y la propia empresa, se ha llegado al acuerdo de mejorar la prestación de la seguridad social para garantizar hasta un máximo del 80% en la cobertura de la prestación por desempleo de los trabajadores. Esto se hace porque el ERTE se prolonga hasta el próximo mes de marzo del año que viene. La fuerza mayor, por distintas razones, se ha impuesto en las negociaciones, pero la plantilla, a través de su representante, ha mostrado su satisfacción. Como responsable del Departamento de Recursos Humanos del Grupo FR Siberia en España, debo poner de manifiesto mi satisfacción por las negociaciones llevadas a cabo con los sindicatos y el propio comité interno de la compañía, que han concluido con el acuerdo por ambas partes de un ERTE por causas de fuerza mayor y de un ERTE top por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción que afectan tanto a FR Siberia, Ferry Rápidos del Sur y FR España, como consecuencia de las duras restricciones impuestas al tráfico marítimo derivadas de la actual pandemia COVID-19. En todo momento, se ha querido salvaguardar a los trabajadores, que es el capital más valioso con el que cuenta FRS, ampliando coberturas que doten de una mayor seguridad laboral y familiar a nuestros empleados. Para ello, hemos pactado una duración de los ERTE que va hasta el próximo 15 de marzo de 2021. Por otro lado, para compensar de alguna manera la merma en sus retribuciones mientras estén en situación de ERTE, la empresa garantiza hasta un máximo del 80% de la base tomada para el cálculo de la prestación. Concretamente, hemos incrementado en un 10% las percepciones en conceptos de mejora voluntaria a aquellos compañeros que llevan más de 280 días en situación de ERTE. Me gustaría agradecer tanto a los sindicatos como a nuestro propio comité el clima de colaboración mutua que ha presidido las reuniones celebradas y alentarnos a seguir trabajando con esfuerzo para poder recuperar la normalidad lo antes posible. FRS, instalada en Tarifa desde el año 2000, es una de las principales empresas de la comarca por cifra de negocio y empleo generado. La compañía ha declarado también que sigue trabajando para recuperar la totalidad de sus rutas marítimas. Desde junio ha reanudado la conexión Algecira-Ceuta para pasajeros y vehículos y mantiene activas las líneas para el transporte de mercancías con el puerto Marrequi.